Como ya lo comenté, Scaloni me parece que es el entrenador que ha mejor interpretado las situaciones de los partidos, cambiando esquemas, respondiendo a ciertas situaciones que pasan dentro del juego, corrigiendo con los mismos jugadores, haciendo sustituciones entre unos y otros, cambiando los sistemas. Me parece que Scaloni, de verdad que después de esto tiene un no sé qué vaya a pasar con él ni nada, supongo que le darán continuidad, porque lo ha hecho fabulosamente bien, pero es una historia en sueño este chico, de verdad, vamos a ver qué alcances tiene y a dónde llega, pero es maravilloso.